Ante el incremento de la movilidad del 75% de un estado de Michoacán durante la segunda semana de la nueva convivencia, el gobernador del estado Silvio Nárez Conejo manifestó su preocupación por el relajamiento de las medidas por parte de los ciudadanos, quienes desde el 1 de junio han comenzado a salir de casa, olvidándose del uso de cubrebocas, sana distancia y desinfectantes, pese a que los casos continúan en incremento. Compartió que el estado ha rebasado los 3.500 contagios, de los cuales al menos 1.300 casos se dieron solo en 13 días, es decir, durante la nueva etapa. Esto da como resultado un promedio de 100 contagios diarios. El municipio de Lázaro Cárdenas continúa congregando el mayor porcentaje de los casos positivos. Sin embargo, los ciudadanos aún son renuentes a acatar las medidas preventivas. En consecuencia, si la gente de Lázaro Cárdenas, de nuestro emblemático puerto, no asume la responsabilidad de continuar cumpliendo las medidas sanitarias establecidas, no podremos evitar que se sigan muriendo más personas. Actualmente en el estado, fallece una persona de cada 10 contagiados. Este incremento aumenta la posibilidad de que los hospitales COVID de la entidad colapsen. Durante este fin de semana, 21 negocios fueron cerrados por las autoridades en Apatzingán por incumplimiento de las medidas sanitarias y reglas para la reapertura gradual. De igual manera, fueron suspendidos partidos de fútbol, fiestas y jaripeos en distintas comunidades del estado. Los municipios de La Huacana, Hidalgo y Pátzcuaro pasaron de la bandera verde a amarilla por el incremento de los positivos. Como ya vimos, se incrementaron los contagios y las muertes, lo que significa que en muchos casos no se han acatado las medidas sanitarias y de convivencia social. No hay esfuerzo de los gobiernos que pueda hacer frente al virus si las ciudadanas y los ciudadanos no ponen de su parte. Esta vez no hubo amenaza de retomar el aislamiento obligatorio, ni del cierre de actividades no esenciales. Únicamente un enérgico llamado a los ciudadanos para acatar las recomendaciones, evitar salir de casa y hacer conciencia de que la pandemia continúa y va en incremento. Para Meganoticias, Marbeli Garnica.